¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RDA, suscríbete, dale me gusta, suscríbase por favor, ayúdanos a seguir creciendo, dale me gusta, comparte, envíalo, comenta, déjanos saber desde qué país, ciudad estás viendo nuestros videos. Gracias de verdad por el apoyo, su canal de YouTube. Señores, para nosotros nos sentimos súper contentos, no solo por el canal de YouTube, también por el apoyo a nuestros podcasts en distintas plataformas, Apple Music, Spotify, en Google Podcasts, en fin, en todos lados. Gracias, pero díganos, díganos, desde qué país está viendo nuestro contenido. Señores, una noticia que ha sido en los últimos días, en las últimas semanas, ya han 15 días de eso, señores, 15 días de esa situación la muchacha brincó, saltó, bailó, se fue y habló, ya declaró la situación real. Según, según, dicen las autoridades, estarán investigando en esta semana, pero, ella habló desde los Estados Unidos, estamos hablando de brillante, brillante, que lamentablemente hay exnovia de Honguito Wa, brillante, desde USA, desde USA, dice la verdad acerca del accidente. ¿Qué sucede con esto? Brillante, 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 y es lamentable, que a usted solo se le recuerde como la ex de Honguito. Mucha gente no sabe ni el nombre, ni pronunciar el nombre de brillante, yo no sé, brillante o brillante, no sé, que no tiene, no tiene postre, no tiene, tranquilo, mala mía. Pero, se le recuerda como la no, como la ex de Honguito. El huevero, como dice la gente, con todo respeto, Honguito, pero es que eres parte de la noticia de la semana, noticias negativas de la semana, de la quincena. Y muchas personas están indignados con la situación que has presentado, como te has burlado en los últimos meses, tus situaciones, y, por supuesto, que no ha dado la cara, ha dado la cara, pero en una forma de que tú sigues sin bajarle ni nada. ¿Entiendes? Ya fuiste a una escuela de chofer, que esto, para aprender a manejar, a conducir. En fin, esta chica, tengo por aquí la foto, tenemos la foto por aquí. Déjenme ver si yo tengo la foto por aquí. Esa es ella, exnovia de Honguito, brillante. Ella le ofreció unas declaraciones a Santiago Matías a Lofoque, donde ella confirma quiénes estaban dentro del vehículo. Solamente ella y Honguito. Ella lo dice, ella lo expresa. Ella dice que está en chat todavía. Ella tenía el pasaporte retenido, donde el vehículo. Ella dice que ha gastado mucho dinero. Dice que se le han perdido prendas. Dice que se metió con Honguito para tratar de cambiar a él. Que han pasado altas y bajas. Muchas situaciones. Entonces yo me pregunto. Pero por Dios, niña. Tú viste quién es. Sabes quién era. Ella dijo que sabía quién era. Que había analizado las consecuencias. Pero ¿por qué lo haces? Lo hace por sonido. Porque, o sea, un flow. Una tipa chévere. ¿Entiende? Que ha invertido muchísimo en su carrera. Para su sueño. Como ella dice. Yo he dejado esas cosas. Estoy trabajando. Pero quiero mi sueño de artista. Entonces viene y con Honguito. Ella cogió todo el sonido que ella quería. Todo el sonido que ella quería. Ella lo obtuvo ahora. Con Honguito. Todo el sonido. O sea, nadie sabe. Y Dios quiera que te pees. Y haga música durísima. Más dura de la que haces. Que tengas la dicha de pegarte. La suerte. Que Dios mediante ser así. Pero mientras tantos. En estos momentos. Tantos momentos difíciles. Que se están pasando. Que estamos pasando. Tu sonido ha sido. Erróneo. El sonido ha sido difícil. Porque estás involucrada. Con una persona. Que ha tenido muchas situaciones. Difíciles situaciones. Pero también. Estás involucrada. En una situación. De un accidente de tránsito. Donde. Lamentablemente. Se fue alguien. Le dieron piso. O sea. Lamentablemente. Falleció. Y estos temas. A YouTube no le gustan. Pero son temas reales. Y son temas que. Debemos. De hablar. Porque nos debemos. A un público. Nos debemos a ustedes. Y este caso de un grito. Va lejos. Por ejemplo. La fiscalía de tránsito. Tengo un poquito de frío aquí. Y además tengo que resolver. Una cuanta cosa. La fiscalía de tránsito. Garantiza. Que la justicia. Actuará en caso. Don Guito. Gua. Autoridades. No. Definen. Qué pasará. Con Don Guito. Gua. Y el. Y hombre. Que se. Responsabilizó. Del accidente. Recuerden. Que hay alguien. Que se hizo responsable. Un PRI. Un conocido. Ya casi 15 días. Del accidente. De que. De. Luis Manuel Santos Alcántara. Mejor conocido. Como Guito. Gua. Que dejó. A un motorista. Ya ustedes saben. Las autoridades. Aún no han definido. Qué pasará. Con el cantante. La música urbana. Y con Eric. Peralta. Ortega. Quien se hizo. Responsable. Del hecho. Para. Encubrir. El artista. El coordinador. De la fiscalía. De tránsito. Ovidio Cárdenas. Dijo. Que el ministerio público. Está investigando el caso. Y que los resultados. Que arrojen. Determinarán. El destino de ambos. Una Mercedes Vey Negra. No sé. Ya ella habló allá. Ya la van a tener que. Ya van a tener que venir para acá. Para la República Dominicana. Me imagino. Que viene para la República Dominicana. Y no a cantar. Sí. A cantar. A cantar. Nos imaginamos. Que viene para la República Dominicana. Y no a cantar. A cantar. Una canción de ella. Viene. A cooperar. A colaborar. Porque ella dijo cosas. En ese en vivo. Que la. Que también. Ella está involucrada. Él y. Él y ella. Solo. Solamente. Estaban. Dentro del vehículo. Cuando sucedió. La situación. Pero hay uno. Que se hizo. Que se echó la culpa. Y no estaba. Dentro del vehículo. El que va. Conduciendo. Es el culpable. Sabemos. Sabemos. Pero. Si tú. Estuviste adentro. Y. Te está echando la culpa. Eso es tu problema. Pero por mentir. Si tú. No estabas adentro. Ya que la. Briante dijo que. La chica. Iba de así. Briante. Dijo que. Solamente ellos dos. Estaban en el vehículo. Ya tú. Que le hablaste mentira. Y te echaste la culpa. Vas a tener problema. Hay problema. Aunque en la casa de Don Guito. Se dice. Por eso de tránsito. Es de uno o tres años. En prisión. Dependiendo todo. Uno o tres años. En prisión. Que según se dice. Nosotros vamos a investigar. Con. Algún. Abogado. De tránsito. Cosas así. Ya lo saben. Suscríbanse. A nuestro canal de YouTube. El Capitán RD. Ya lo saben. También. Nuestros podcast. El Capitán RD. Let's go.